La Casa de la Cultura de San Vicente realizó una exposición de todos los adornos navideños que elaboran a través de material reciclable. La Casa de la Cultura está pensando en todos los sectores de la población como niñez, juventud, mujeres y también estamos desarrollando nuestras actividades enfocadas en protección al medio ambiente, con el reciclaje y luego también apoyando a la juventud con los talleres para que los jóvenes se inserten en actividades positivas. También presentaron una muestra de los resultados de los talleres de dibujo y pintura. Estamos trabajando con los alumnos del taller del día viernes, que se llama Concraste. Estamos haciendo trabajos navideños aquí en el parque y realizando trabajos con acrílicos, témperas, en camba y eso nos ayuda a nosotros a ser un poquito más creativos. Los jóvenes que participan en los diferentes talleres se mostraron entusiasmados porque les dan la oportunidad de desarrollar sus destrezas y habilidades. La verdad es que estoy bastante contenta con todo esto de la cultura. Siento que todos los adolescentes y jóvenes deberíamos estar en la Casa de la Cultura para experimentar nuestro arte. Si no te gusta dibujar, puedes tocar música y hay muchas cosas también aquí. Puedo ver que han hecho objetos con cosas reciclables. Si no puedes hacer algo, también puedes hacer otra cosa. También dieron a conocer los logros que tienen con la implementación de talleres relacionados a la música. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.